Si los académicos tuvieran un especial prestigio en cuanto a previsión de anticipación del futuro, sería terrible porque los académicos hemos matado ya a todo. Matamos a Dios, matamos al hombre y hemos matado a la democracia. En estos últimos 15 años se han escrito yo no he leído todos, pero he leído bastantes, igual 20 libros diciendo con el contítulos de la muerte de las democracias, el pueblo contra la democracia, cómo sobreviven las democracias, cómo mueren las democracias. Hace tres años me los llevé yo todos en un verano a mi casa del Pirineo y entre montaña y montaña, los leí en mi casa por las tardes con un amigo que vio mi mesa, se quedó totalmente horrorizado. Me dijo bueno, esto está tan mal, es que realmente es una gran cantidad de libros. Y bueno, el balance que yo hago después de haber leído todo eso y haberlo trabajado y haberlo pensado durante mucho tiempo es que la gran discusión es más bien, primero, si nos encontramos ante un cadáver que ya es recuperable, si en el caso de que sea un cadáver irrecuperable, la explicación forense, de que se murió, o si cabe todavía algún ejercicio de reanimación de esto que llamamos y entendemos y hemos vivido como democracia. Y desde luego el aspecto común o la gran enseñanza que al menos yo he obtenido de todas esas lecturas es entender que la democracia tiene una condición mortal, como cada uno de nosotros, que probablemente hemos estado instalados durante mucho tiempo con una idea de progreso según la cual todo va a mejor, todo avanza, todo son adquisiciones, no existe la idea de reversibilidad de la historia y seguramente nos encontramos ahora en un momento en el que, con supuesto, nos hemos consciente de que eso es irreversible y además no hay un solo movimiento, sino múltiples movimientos que chocan y se cruzan y que es muy difícil interpretar. Bueno, es lo que os propongo yo de entrada. Esa toma de conciencia de que la democracia es algo frágil, que hay que cuidar, que se puede estropear, que es muy mejorable, que de hecho se ha estropeado en buena medida y que nos pensemos como toda esa gente a lo largo de la historia de la humanidad que vivía tranquilamente pensando que era inmortal como los campesinos rusos, los aristócratas franceses, los judíos alemanes, sin ser consciente de que tenían una amenaza sobre ellos. Decía John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos y luchador por la independencia americana, decía que todas las democracias se suicidaban en algún momento. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis y con otras cosas porque todavía quedan seguramente muchos siglos de humanidad si no nos lo cargamos todo. Pero, en fin, en cualquier caso sí que nos tenemos que preparar para considerar que este conjunto, esta obra humana que son las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, las libertades individuales, la justicia, etcétera, son cosas que se pueden estropear y cosas que hay que saber cuidar haciendo algunas cosas que trataré de sugerir hoy. En primer lugar, ¿ante qué tipo de crisis estamos? Porque seguramente todos estamos de acuerdo en que esto es una crisis y algunos la entenderán como los libros de autoridad que dicen las crisis son momentos de oportunidad. Mentiras, son momentos de oportunidad y momentos en los que la gente se muere. En una crisis te puedes morir y además en la crisis se pueden tomar las peores decisiones del mundo. Cuando se analiza la crisis o se diagnostica la crisis de la democracia, un lugar común muy recurrente es pensar en los años 30 del siglo pasado. Los años 30, el periodo de entreguerras, la República de Bain-Bain en Alemania, un periodo en el que se cometieron un cúmulo de errores que llevaron a la repetición de aquella guerra de la Primera Mundial en una segunda fase que llevaron al ascenso de los totalitarismos en muchos países de Europa, etcétera. Y, por tanto, hay mucha gente que explica en esos libros que nos acabo de mencionar y en otras, explica lo que puede pasar por analogía con los años 30. Dice, ojo, no cometamos, esto se parece mucho a Weimar, a la República Alemana, no cometamos los mismos errores. Bueno, yo no sé si esto es una buena o una mala noticia, pero mi primera hipótesis es, lo que hoy tenemos no se parece en casi nada a los años 30. Es otro contexto, otra constelación completamente distinta y, además, es lógico. Si la historia humana supone cambio o innovación para mejor, también puede suponer cambio o innovación para peor. Y, por tanto, si la naturaleza de los problemas que tenemos a principios del siglo XXI en relación con ese conjunto de instituciones que llamamos democracia, tiene que ser muy diversa, es, de hecho, muy diversa, muy diferente de la que se vivió en Europa el siglo pasado en los años 30. Y, por tanto, el marco interpretativo para entender la crisis de la democracia tiene que ser muy distinto del marco interpretativo que teníamos en los años 30 y para el que aplicamos unas determinadas soluciones. De hecho, buena parte de la mala gestión de la crisis económica del 2008 ha tenido que ver con que todo el aparato conceptual que teníamos para entender las crisis, concretamente las crisis económicas, venía de los modelos keynesianos o neocrynesianos. Y nos hemos encontrado con que en la época de Keynes no había una economía financiarizada como la actual, no había un espacio digital, los estados no eran interdependientes hasta el punto que son ahora, etc. Por consiguiente, primera idea, seguramente tenemos que cambiar de marco de referencia para interpretar eso que a lo mejor estamos todos de acuerdo en denominar como una crisis de la democracia. Generalmente, cuando pensamos en un final de la democracia, un agotamiento, una crisis de la democracia, en que la democracia se puede acabar, solemos tener en nuestro imaginario la idea de que esto si se acaba, se acabará porque vendrán un conjunto de hombres armados y ocuparán la televisión, el centro del poder, el palacio de la presidencia. Bueno, probablemente esto ya no va a ser así y probablemente las cosas insatisfactorias de nuestra democracia tienen poco que ver, muy poco que ver con ese tipo de fenómenos de, a pesar de que ahora, no me gustaría hablar de la actualidad política porque creo, me gustaría mantenerme en el plano de la filosofía política que creo que es muy interesante para la actualidad política ya tenemos todos los días demasiado spam, pero la palabra golpe de estado es una palabra que se abusa con gran facilidad, en una dirección y en otra da igual. Y yo creo que lo preocupante no es el golpe de estado, esto no, esto si acaba o se derrata o tiene problemas, no va a ser porque ocurra algo similar a un golpe de estado y por tanto los mecanismos de defensa no tienen que ser aquellos con los que nos protegíamos de un golpe, un asalto de hombres armados a un edificio del poder. Si no, mucho más sofisticado, más difícil, algo que tiene que ver con la degradación, con el desequilibrio, con la inadaptación a las nuevas circunstancias, con la ineficiencia, y no tanto a una insurrección o a un golpe de estado y por tanto más que con plots contra la democracia. Lo que va a haber, lo que puede haber es una debilidad de la política que creo que es mucho más grave, la debilidad, la propia debilidad de la política, la falta de confianza entre gobernantes y gobernados y entre nosotros entre sí, o por ejemplo el desplazamiento de los centros de decisión relevantes a grandes corporaciones, a lugares no controlados democráticamente que tienen una gran influencia sobre nuestra vida sin tener la legitimidad correspondiente. Eso nos debería preocupar mucho más y eso tiene la estructura de un golpe de estado. De eso no nos defendemos acordonando un edificio, protegiendo militarmente unas instalaciones de la televisión o de la presencia del gobierno. Esto tiene una naturaleza completamente distinta. Las teorías acerca de las actuales amenazas contra la democracia se podían dividir en dos grandes grupos. Simplificando un poco la cuestión. Aquellos que piensan que a grandes rasgos que la gente tiene demasiado poder y aquellos que piensan que la gente tiene demasiado poco poder. Y yo creo que estas son las dos grandes familias a la hora de interpretar lo que nos está pasando. Unos piensan que la democracia está en crisis por exceso y otros por defecto. Por incompetencia de las élites para unos o por irracionalidad de los selectores para otros. Y de hecho hay teorías para todos los gustos y matices entre todas estas dos grandes contraposiciones. Si este mapa que acabo de hacer es correcto entonces el mapa de las soluciones estaría muy claro. Para algunos la solución sería aumentemos el poder de las élites frente al poder de la gente y por tanto la solución sería más bien de tipo tecnocrático. Para los otros para quienes creen que el problema es que el pueblo tiene poco poder entonces aumentemos la participación aumentemos la rendición de cuentas incrementemos el poder del demos etc. Mi referencia en estos momentos se va a centrar en lo que yo llamo la democracia irritada. Democracia irritada es un fenómeno que no tiene que ver exactamente con la crisis de la democracia tiene que ver con una especie de irritación generalizada en muchos lugares del mundo cuya conexión y cuya explicación no resulta demasiado fácil. ¿Qué está pasando? Si uno observa el mapa del mundo abre cualquier periódico en cualquier canal de noticias se encuentra con ciudades como Hong Kong Quito Santiago de Chile Barcelona París y otras tantas donde están pasando cosas están viendo fenómenos de protesta especialmente intensa acompañados al mismo tiempo además de porque no me no me gustaría hacer una descripción de parte y coger aquellos fenómenos de protesta que me interesa a mí porque ideológicamente pueden ser más cercanos sino en paralelo con otros fenómenos también más inquietantes pero que forman parte de la misma coyuntura que es el incremento de los extremismos en el mundo especialmente bueno yo creo que no hace falta que me estima demasiado sobre esto en el ciclo hablarán los que me han discutido especialmente el ascenso de la extrema derecha de eso llamamos populismos con una caracterización un poco general un malestar una irritación general que no se tiene por qué traducir en políticas concretas pero fundamentalmente tiene un carácter expresivo ¿no? ¿cómo podíamos interpretar estos fenómenos? yo creo que el lugar común o la opinión más extendida es entenderlos como una manifestación de un crecimiento de la desigualdad en el mundo y yo no estoy de acuerdo con esta interpretación no porque me parezca bien la desigualdad sino porque me parece que la desigualdad explica una parte de estos fenómenos pero no explica todas porque hay rebelión de los emprendedores de la globalización pero también hay una rebelión por parte de los ganadores de la globalización es decir hay gente que considera que el problema de la democracia contemporánea es que hay poca solidaridad pero hay mucha gente que considera que el problema es que hay demasiada solidaridad y si no nos entendería por ejemplo el crecimiento de partidos de extrema derecha en el norte de Europa cuyo origen cuya causa es un diagnóstico según el cual Europa está siendo una máquina de despilfarro de solidaridad hacia los países del sur o hacia la llegada de migrantes etcétera etcétera ¿no? ¿qué pasa aquí? Primera primera propuesta de diagnóstico creo que este tipo de fenómenos en el mundo son más bien expresión de una frustración que un programa de acción son más bien fenómenos expresivos donde es muy curioso por ejemplo yo he estado estudiando un poco más detenidamente en el caso chileno porque me interesaba por un motivo especial y te encuentras con que en esas manifestaciones y en esas protestas se han formulado principios muy concretos muy poco ideológicos en Chile y incluso también en Argentina ha pasado las causas de muchas veces que disparaban estas protestas eran fenómenos como el aumento del precio del metro o de la leticia son cosas muy concretas muy poco ideológicas y los eslóganes con los que se iba a la protesta a la calle no eran no sé de los que nos acordamos nosotros los que somos un poco mayores socialismo barbarie fuera del capitalismo ni siquiera los eslóganes de Occupy Wall Street de las cumbres las protestas contra las cumbres mundiales tenían un carácter más ideológico no eran sino simplemente protestas focalizadas en un tema en un tema completo y a mi juicio se trata también de aspiraciones o sea de formulaciones de frustración que no se traducen en programas concretos de acción es más que en muchos países del mundo el resultado de esas protestas ha sido la llegada al poder de partidos exactamente contrarios a esas protestas no hay más que recordar que en España quien ganó las elecciones después del 15M es un ejemplo pero hay otros casos en el mundo donde más bien esas protestas anticipan una regresión en lugar de poner en marcha una revolución igualitaria que es lo que nos parecía esperable de acuerdo con la lógica de la que vivimos para mi la explicación más relevante de esto que nos está pasando es que ha habido una quiebra muy profunda de la confianza de la confianza social se ha sobrepasado el umbral de desconfianza por encima del cual las democracias no pueden funcionar aceptablemente y me parece que esto explica además esta desconfianza generalizada explica que haya revueltas de derechas y revueltas de izquierdas es decir que unos y otros desconfíen o desconfiemos por motivos completamente opuestos para la derecha la desconfianza es que los gobiernos no funcionan con eficacia para la izquierda más bien es que los gobiernos no gobiernan con equidad los electores de la extrema derecha desconfían de los diferentes de los emigrantes de las minorías los de la extrema izquierda son más bien tendentes a desconfiar de las promesas de los representantes pero en última instancia unos y otros protestas de derecha protestas de izquierda desconfían del Estado desconfían del Estado como mecanismo de articulación de una redistribución que para unos no es justa y para otros es excesiva para unos es muy poca y para otros es demasiado si este enfoque es acertado a este enfoque que os propongo interpretar la crisis como resultado de un determinado incremento insostenible de desconfianza entonces me parece que deberíamos hacer un análisis de la sociedad un poco más sofisticado que ese típico análisis que contrapone unas élites y un pueblo sobre todo cuando esta contraposición se hace en términos muy mecánicos ¿cuánta gente dice el problema que tenemos en una sociedad contemporánea es que las élites no hacen lo que el pueblo soberano sabemos que es y bastaría con que abrieran los ojos los poderosos los escucharan para resolver los problemas que tenemos yo creo que esto es ponerse las cosas demasiado fácil y en este ciclo que vamos a reflexionar con gente muy impotente y con grandes análisis de la sociedad contemporánea no nos lo vamos a poner fácil yo voy a empezar poniendo las cosas difíciles y poniéndolo todo perdido de problemas si me permitís la expresión creo que hay más ignorancia en estos momentos de la historia de la humanidad hay más ignorancia acerca de lo que tenemos que hacer de lo que estamos dispuestos a admitir pensamos que esto es un problema de que sabemos lo que hay que hacer y hay alguien que no lo quiere hacer por cierto en las dos direcciones porque hay gobernantes que en el fondo piensan que el problema es que la gente no obedece a las órdenes que le dan fijaos hay un esquema según el cual el problema de la sociedad es un problema de desobediencia que interpretamos en las dos direcciones y en los dos sentidos para para el elitismo el problema es que la gente no obedece suficientemente no entiende las características de la política para el populismo el problema es que el pueblo sabemos lo que hay que hacer pero las elites no nos escuchan y bastaría con que nos obedecían con que los soberanos los representantes obedecieran al pueblo para que esto se resolviera me parece que es un error entender la relación entre gobernantes y gobernados en términos de obediencia y me da igual que sea en una dirección que en la otra es una relación más sofisticada es una relación más de diálogo de escucha de conflicto que de de obediencia y por tanto hay una desconfianza de las elites hacia el pueblo que también hay una arrogancia de la gente de cierta parte de la gente que cree que en el fondo las elites no deberían ser más que una correa de transmisión de lo que el pueblo soberanamente decide sin ningún momento de mediación de construcción de deliberación la expresión más acabada de este dilema yo creo que la formuló Jean-Claude Juncker el anterior presidente de la Comisión Europea en aquella famosa frase que decía sabemos lo que hay que hacer nosotros los gobernantes el problema es que no sabemos cómo hacer para que nos reerijan si hacemos lo que hay que hacer esta es la gran la gran contradicción en la que nos movemos yo creo que ni una cosa ni la otra ni sabéis lo que tiene que hacer ni los gobernantes tenemos que tenemos la última los gobernantes tenemos la última palabra tampoco somos infalibles aquí no hay nadie infalible ni hay nadie que lo sepa todo sino que más bien hay una gran ignorancia social colectiva respecto de problemas que tenemos que resolver como el cambio climático la digitalización la inteligencia artificial la robotización el cambio del trabajo el mundo interdependiente hay un montón de situaciones nuevas en las cuales no sabemos exactamente de lo que hay que hacer tenemos una idea aproximada podemos discutir tenemos que debatir sobre esto pero realmente no lo sabemos por tanto ni los expertos son infalibles ni la gente somos infalibles hay falibilidad en todos los aspectos en todas las direcciones y por tanto el gran problema es dejarme que lo formule así abstractamente el gran problema que tenemos es como suturamos esa ruptura radical que hay en la sociedad contemporánea entre las razones de la gente y las razones de los expertos entre las razones entre el principio de placer y el principio de realidad lo quisiéramos todo ya sin ninguna mediación y los expertos nos hablan y los gobernantes nos hablan siempre de que hay recursos limitados de que hay que compatibilizar muchas cosas etcétera tenemos un modelo de consumo inicialmente ilimitado y al mismo tiempo tenemos un planeta finito esas son las grandes contradicciones en las que estamos bien yo no soy una persona muy guiada a las soluciones a mi me gusta decir que los filósofos somos gente que lo ponemos todo perdido de problemas que nos gustan más los problemas que las soluciones ya para las soluciones hay mucha gente competente por ahí pero hoy me voy a permitir plantear cuatro soluciones cuatro porque veo que estáis cada acontecido ya sabéis que la filosofía decía Adorno que es una ciencia triste triste en el sentido de que pues eso llenamos todo de problemas incluso allá donde la gente cree que no hay un problema hagamos nosotros y diagnosticamos tres o cuatro y claro salir del salón de actos la gente sale preocupada y inquieta bueno pues voy a plantearos cuatro soluciones o cuatro marcos de solución esto por supuesto esto de la política es muy difícil veo aquí a una persona con responsabilidades políticas y no hará falta que se lo explique la política es muy difícil la política no tiene recetas fórmulas de aplicación inmediata esto no es una cosa mecánica pero sí que podemos pensar como cuatro grandes ámbitos cuatro grandes marcos donde se podría pensar en una solución hacer la democracia más compleja este es el tema de mi libro hacer la democracia más compleja pensar bien los límites del poder pensar el carácter sistémico de la política y finalmente reanimar la democracia globalmente primero hacer la democracia más compleja cualquiera que hoy se quiera cargar la democracia ¿sabéis en nombre de qué lo hacen? que la democracia no hay nadie que venga y diga yo me quiero cargar la democracia generalmente lo que vemos incluso entre la gente más siniestra del espectro ideológico es que son gente que vienen a hacer la democracia real la democracia de verdad que es esta y no la otra decía un politólogo alemán decía todos los caminos de la llevan hoy a la Roma de la democracia todos incluso aquellos que claramente la van a carreglar mi hipótesis es que cualquier elemento de la democracia la democracia es un conjunto de instituciones de principios equilibrados con mayor de la fortuna pero cualquiera de esos de esas dimensiones cualquiera de esos valores tomado aisladamente unilateralmente extrapolado sin ningún equilibrio con otros produce una degradación irreversible de la democracia cualquiera votar votar es fundamental para la democracia no hay democracia si no se vota pero si solo se vota bueno pues hacemos el churro del Brexit o otras muchas cosas que se han hecho a lo largo de la historia los que nos representan tienen que dar cuentas ante nosotros tiene que haber una responsabilidad una adacción de cuentas por supuesto pero no les podemos estar pidiendo cuentas todos los días les tenemos que dejar un margen de confianza al final del cual vendrán y les daremos caña porque para eso estábamos de protegerlos el margen de confianza muchas veces los problemas de las malas negociaciones en política tienen que ver con que se está retransmitiendo en tiempo real lo que está pasando vivía en Italia cuando ganó la izquierda a las elecciones y el P y Chico Estelle se pusieron a negociar y Chico Estelle exigió streaming para las negociaciones todos entendimos que aquello iba a acabar mal efectivamente versus con se dice con el gobierno hay cosas que sirven una discreción pero pensaros que ahora dijéramos todo en la política tiene que ser opaco porque mejor que la gente no mire mal tiene que haber un equilibrio entre una delegación de confianza y al final una responsabilidad o pensar por ejemplo la relación entre momentos constituyentes y momentos normales de despliegue de la democracia no hay democracia sino en momentos constituyentes y muchas constituciones se alquilosan porque no hay reformas en el momento oportuno se reforman poco pero también hay crisis de la democracia porque se reforman demasiado y porque hay gente que entiende la democracia como un bit bang de momentos constitucionales y me acuerdo cuando surgió Podemos me invitaron a unas jornadas donde hablaban del momento constituyente recordáis al principio de Podemos que era un tema recurrente tenemos que ir a un gran momento constituyente y el otro día en el programa de la tuerca cuando me entrevistó Pablo Inés yo le recordaba esto y se reía tal a que ahora no queréis un momento constituyente un momento constituyente claramente va a ser regresivo o puede ser regresivo bueno probablemente a lo que tenemos que ir a un equilibrio de momentos constituyentes y momentos de continuidad todos estos elementos participación estado de derecho legitimidad responsabilidad transparencia todo esto son valores indudables de la democracia pero tienen que estar equilibrados cuando se hizo la ley de transparencia en España me invitó entonces Meritxel Batet que era una diputada me invitó a la comisión de expertos para hablar de esto y yo me dediqué a hablar en contra de la transparencia en este sentido bueno creo que estamos exagerando el papel de la transparencia aquí va a venir mucha gente que va a hablar a favor de la transparencia bueno pues yo voy a hacer un poquito brillo y voy a mostrar los inconvenientes de la transparencia para la democracia hubo gente que se quedó muy sorprendida uno incluso es enfadó pero bueno tuvimos un debate interesante y creo haber ayudado un poco a que por lo menos reflexionaran sobre que la democracia no es la exposición como hoy tenemos en buena medida configurado nuestro espacio público como un espacio de exhibicionismo postureo infotainment politainment que se dice entretenimiento político la política se parece que es un espectáculo no me estoy refiriendo al debate de investidura no penséis no sé si me han pensado pero en general y nosotros nos hemos convertido en que nosotros los ciudadanos nos hemos convertido en mirones de la política en voyeur de la política miramos aquel espectáculo como si no fuera con pronto esto no es una buena relación no es un buen espacio público y por tanto acabo esta primera propuesta creo que lo que más fragiliza nuestras democracias es la adopción la bilateralización de alguno de sus momentos detrás de alguien que es un enemigo de la democracia hay alguien que ha extrapolado que se ha quedado con un aspecto con un valor y dice la legalidad bien si claro sin legalidad no hay ni democracia ni vida política ni vida social ni nada pero como solo hay la legalidad mal asunto la participación fantástico la participación pero tiene que haber alguna cosa más mi propuesta frente a esto es hacer una democracia más compleja más completa más equilibrada donde haya más factores que entren en juego donde haya pesos y contrapesos donde haya valores contrapuestos que se equilibran entre sí segunda segunda propuesta o segundo marco de propuesta ya veis que esto no es muy muy concreto pero para eso habéis oído a la charla de un filósofo que avisa nuestra ayuda segunda propuesta tenemos que proteger a la democracia y esto es un poco contra el intuitivo frente a sí misma sabemos cómo defender la democracia frente al golpismo de las insurrecciones del XIX tan típicas de la historia de España todas las insurrecciones y sabemos cómo se defiende eso cómo se protege el cuartel de invierno sabemos cómo se hacen esas estrategias frente a hombres armados pero probablemente no hemos pensado a fondo la posibilidad de que la democracia se legrade por ella misma por nuestra propia debilidad institucional o como decía un politólogo fundador de la corriente del republicanismo Filipe Petit decía la democracia es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos e incluso de un pueblo que lo está en referencia en un la democracia no hay que dejarla abandonada en manos de nadie y lo que hay que hacer es limitar al soberano y el soberano puede ser el representante y puede ser el representado hay que limitar a los dos ¿cómo hacemos para para esto? creo que es muy importante aunque repito esto vaya un poco contra la intuición que tenemos es muy importante la idea de autolimitación del poder pensemos por ejemplo en la cantidad de límites constitucionales en todos los países del mundo hay límites para que el soberano que es el pueblo no pueda cambiar la constitución de la noche a la mañana en cualquier momento y en muchos países donde la democracia no funciona bien lo que hay es un pueblo soberano que va cambiando continuamente la democracia la constitución en cuanto a toda inestabilidad no hay un marco legal suficiente etcétera ¿no? mi hipótesis es que la democracia es un sistema de organización política tan inteligente que se autopone límites de alguna manera esto tiene que ver con una cuestión más general que se podría formular en el siguiente modo un sistema inteligente es un sistema que permite hacer ciertas cosas pero también no nos permite hacer lo que queremos hay una gran inteligencia en configurar sistemas que nos impiden hacer lo que queremos esto está sonando muy astarto ¿verdad? bueno ahora voy a poner algún ejemplo concreto para que sepa que esto no es tan raro una yo vivo en un pueblo en Zariquí en el Perón donde hay mucho jabalí cada vez más y de vez en cuando me pasa lo que nos pasa a la gente que vivimos en los pueblos que al atardecer sobre todo un grupo de jabalí atraviesa la carretera ¿qué pasa entonces? pues tenemos en los coches un sistema de frenado ABS que bueno yo no entiendo nada de mecánica pero me lo han contado que nos impida en ese momento de pánico cuando te atraviesa un jabalí hacer lo que quieres ¿qué es lo que tú quieres? lo que tú querrías en ese momento frenar radicalmente el instinto te puede ¿qué pasaría si se obedeciera lo que tú en ese momento quieres? pues que probablemente te darías una castaña ¿no? con lo cual hemos sido tan inteligentes el género humano en este caso los diseñadores de coches que han diseñado un sistema para que nos desobedezca parcialmente ¿qué gana inteligencia colectiva mecánica eléctrica informática en este tipo de cosas yo sí pongo más el ejemplo de otro ejemplo porque es un de una línea pasión este el ejemplo de ¿os acordáis del accidente de Germanwins? de aquel avión alemán uno se suicida y de paso suicida a 150 personas ¿no? no estaba suficientemente pensado el sistema de seguridad de los aviones para impedir que un piloto loco hiciera lo que hizo tenía que haber unos estabilizadores como los hay también en la economía que impidieran que el piloto haga lo que quiera bueno pues en muchas instituciones en muchos procedimientos formales de las instituciones políticas lo que están lo que han hecho un montón de prohibiciones que te impiden hacer lo que quieres sobre todo cuando tienes un producto peligroso por ejemplo otro ejemplo a partir de la crisis económica se endurecieron las disposiciones en Europa que obligaba a quienes compraban un producto financiero a certificar que se habían enterado lo que se estaban comprando ¿por qué? porque los bancos habían hecho una práctica abusiva que la colocara cualquiera que venía por allí y que no tenían ni idea le colocaban un producto derivado que era un producto de altísimo riesgo como luego se ha visto ya había unas disposiciones pero esas disposiciones eso que firmamos después de cualquier cosa firme usted a quitar y no te lees las instrucciones bueno se han endurecido esas disposiciones para que la gente uno podría decir desde la óptica de la soberanía uno podría decir oiga yo firmo lo que quiero ¿y qué le hemos dicho como sociedad a la gente que compra productos financieros? un producto financiero es un arma de destrucción masiva que se poste lo que con un coche que se poste lo que con un gobierno también un gobierno es un arma de destrucción masiva y por tanto al gobierno lo limitamos desde muchísimos puntos de vista con equilibrios balanzas observación reglamentación etcétera para que no haga lo que quiera y por tanto el gran la gran construcción política es diseñar instituciones en los que se equilibre la capacidad de gobernar de actuar porque sería un error que el gobierno no pudiera hacer nada y al mismo tiempo se impida la arbitrariedad de esos gobernantes ¿cómo conseguimos un equilibrio entre capacidad de implementación pero al mismo tiempo limites a la arbitrariedad y por tanto un sistema inteligente es un sistema que se da cuenta de que los enemigos no son tanto gente que viene de fuera como uno mismo el propio gobernante del sistema es el propio enemigo y por tanto a que hay que mantener limitado tercera propuesta ¿cómo hacemos para lo que podríamos llamar sobrevivir a los malos gobernantes? esto lo pensé en el primer año de mandato de Trump y me acuerdo cuando yo estaba en la universidad no hace mucho tiempo como es evidente ¿no? el típico de la izquierda era meterse contra lo que nos parecía lo más terrible que era el complejo militar industrial ¿os acordáis de esto? parecía ¿no? el complejo militar industrial era el demonio contra los poderes era todo se utilizaba todos los malos y yo cuando veo o sea lo que está pasando en Estados Unidos y veo en quién confiamos para que un personaje tan siniestro como Trump no estropee demasiado las cosas ¿en qué estamos esperando? poniendo nuestras esperanzas pero bueno la podemos poner el partido demócrata pero tiene eso es una esperanza un poco tenue la ponemos en que los militares le digan a Trump que lo de Corea del Norte mejor que no que las cámaras se le frene que los empresarios es decir de alguna manera el complejo militar industrial es aquello que puede impedir sin permitir la broma que donan Trump a todo lo que le gustaría hacer ¿no? Unos sacerdotes británicos hicieron una propuesta de un experimento mental decían ¿qué pasaría si como una hipótesis ¿no? si el Banco de Inglaterra estuviera gobernado por en lugar de 12 personas economistas cualificados por 12 bonos durante un año ¿de qué pasaría? seguro que lo primero que habéis pensado es terrible ¿no? terrible 12 monos ahí en la City gobernando la plaza financiera más importante del mundo o una de las más importantes del mundo que yo sería terrible ¿no? y una situación tan poderosa dentro de la City como el Banco de Inglaterra ¿no? bueno pues si lo piensas bien no pasaría nada no debería pasar nada o sea las instituciones deberían estar diseñadas de tal manera que resistieran el paso de 12 monos por gobierno ¿cómo conseguimos? es una de mis grandes obsesiones ¿cómo conseguimos diseñar las instituciones los partidos los parlamentos los gobiernos de tal manera que no pongamos demasiada esperanza en en las personas que los ocupan y más el cambio en los procesos en las culturas en la en los protocolos de actos ¿no? es decir no pasaría nada si las instituciones están bien construidas no pasaría nada no pasaría nada porque eventualmente hubieran unos personajes siniestros o incompetentes como lo hemos visto tantas veces en la historia de la humanidad y de las instituciones que ha pasado gente muy torpe y muy malvada la cuestión que nos debería preocupar es ¿tenemos unas instituciones que resisten ese paso? ¿o tenemos unas instituciones que más bien están esperando y aquí paso y aquí planteo ya mi hipótesis que están esperando que lleguen al gobierno los mejores yo me acuerdo que se puso de moda esa expresión que el gobierno de los mejores que a mí me me echa para atrás porque no me interesa nada el gobierno de los mejores a mí lo que me interesa es que diseñemos instituciones que no esperen demasiado de sus eventuales ocupantes ni teman demasiado de sus eventuales ocupantes eso es la clave de la cuestión ¿cómo diseñamos unas instituciones unos partidos unos gobiernos de tal manera que lo inteligentes sean los procesos los protocolos los procedimientos y no tanto la gente que está por eso me parece que fijarse demasiado confiar demasiado en las propiedades individuales de las personas que gobiernan es distraerse distraerse la atención de lo verdaderamente importante no digamos ya si encima uno hace todo ese discurso de la ejemplaridad de los políticos que los políticos tienen que ser ejemplares que es un discurso que a mí solamente no me gusta nada pero no porque no me parece tan bien que la gente sea ejemplar ojalá fuera ejemplar sino porque no deberíamos confiar en ellos lo que tenemos que hacer es un sistema que no sufra cuando llegue al gobierno a los gobernantes y que no esté esperando que llegue un redactor extraordinario que no tema los vicios ni espere demasiado de las virtudes de los gobernantes es si queréis un ejemplo para ilustrar esto y luego paso a la última propuesta leía en una revista de sociología hace tanto tiempo que a propósito de las medidas contra la corrupción y decía en la sociedad venía a decir la siguiente tesis en la sociedad hay un 10% de canales y un 10% de santos y un 80% no me equivoco en la suma un 80% de gente normal ¿para quién regulamos? ¿para quién gobernamos? ¿para esa gente que si se encuentra una cartera aunque haya gente vigilando aunque haya mil disposiciones aunque la Comisión de Producción se la lleva para eso hay que legislar o para esos que se encuentran en una cartera y sin pensárselo más en fin aunque estén en una situación de precariedad sin unos saltos excepcionales bueno no hay que pensar las instituciones políticas las normas de convivencia pensando en la gente extraordinaria en la extraordinariamente buena en la extraordinariamente mala sino en la gente normal en ese 80% que es gente que si tiene un incentivo para hacer una cosa o para dejar de hacerla lo hará bueno pues construyamos el incentivo la institución la norma es el incentivo que favorece o desfavorece hacer o dejar de hacer aquello que socialmente nos parece óptimo y por tanto olvidémonos de los 2-10% del extremo de la sociedad final última idea y pasamos a porque tiene que haber para que haya un tiempo para el debate y las preguntas y la discusión última idea la es un último ejercicio de reanimación de la democracia es de carácter global es decir creo que la dimensión global la interiorización de que estamos en un espacio interdependiente puede ser más democratizador que lo que solemos tender a pensar ¿qué solemos tender a pensar? solemos tender a pensar que la democracia es algo que se realiza en los espacios domésticos y cuanto más que viene mejor y que en cambio de las interdependencias y del mundo global solo nos vienen constricciones limitaciones el caso más típico es Europa ¿no? donde de donde viene teóricamente desde esta manera de pensar de donde nos viene nos ha venido la austeridad nos ha venido las limitaciones a nuestro estado de derecho etcétera etcétera bien os invito a invertir la mirada ¿por qué Europa se pone en marcha? se pone de una manera mejor o peor eso ya es más discutible según y como porque al final de la guerra de la segunda guerra las sociedades especialmente la francesa y la alemana se dan cuenta son conscientes de que tienen un gran déficit democrático un déficit democrático que consiste en que no son capaces los estados el estado alemán el estado francés no son capaces de suministrar a sus poblaciones determinados bienes comunes a los que estas poblaciones tienen derecho especialmente en el caso de la paz que es quizá el bien común básico como estados autónomos autárquicos que buscan solamente su interés y que están en un juego de suma cel y de lucha de poder después de muchos años de historia bueno de 150 años de garras franco-prusianas que culminan en la secundada mundial primera y segunda gran mundial rendimos las armas y decimos vamos a mancomunar el poder vamos a ir a espacios donde se puede realizar esa democracia o esa parte de la democracia que tiene que ver con el suministro de ciertos bienes comunes no digamos ya para los países del sur de Europa o para los países del este de Europa para los cuales la interacción en Europa supuso en distintas lógicas un asentamiento de sus democracias incipientes por tanto la con esto ya concluyo no es verdad que los procesos de interdependencia en los que estamos como muchas veces se dice anulan la la política estamos en entornos interdependientes y aquí ya no se puede hacer política la política la única política que se puede hacer es en el ámbito local o en el ámbito del Estado Nacional yo creo que no yo creo que si la política es el arte de vivir juntos y de combinar el elemento de conflicto y el elemento de cooperación de manera que sea productiva y si eso fuimos capaces de hacerlo en el álvar ateniense en los imperios clásicos y medievales en las ciudades Estado los Estados Nacionales no hay ningún motivo para no pensar que en el orden global no puede haber algo similar a la democracia que lógicamente no deberíamos pensar como una mera extensión como una mera predicción de las categorías de la democracia que rigen aquí al orden global o al orden regional en este caso en el caso nuestro al orden europeo seguramente Europa como institución política tiene ya una lógica y será y de ella resultará unas instituciones novedosas que se parecerán muy poco a las instituciones domésticas yo creo que hay muchos errores que cometemos porque trasladamos al orden europeo las categorías que rigen los espacios de los Estados Nacionales pero decía como decía un recubre uno de mis maestros decía no es que la política haya muerto no hay caso a quienes dicen que la política ha muerto no no es que la política ha emigrado y la política más interesante la política que tiene que ver con nuestro grandes desafíos ya no se puede realizar al menos una buena medida de esa política ya no se puede realizar más que con lógicas globales y con actores globales muchas gracias por vuestra atención y es que recasco un alto a ti aplausos y es que recasco y es que recasco y es que recasco un alto a ti un alto a ti y es que recasco